Sopla un viento ligero, tibio y lleno de paz Bajo un cielo infinito que cae al mar Y la noche es tranquila como nunca sentí Y si cierro los ojos sé que acabaré pensando en ti Y hace nada fue ayer justo aquí me decías verás Esto ya es para siempre, juro lo será Solo sí, hace tiempo que estoy aquí Hace mucho estoy solo sí Respirando a pesar de ti Hace siglos que sigo aquí Hace tiempo estoy solo sí Aleteando frenético Sobrevivo a pesar de ti Hace mucho que sigo aquí Hace un río de lágrimas Y en las culpas más íntimas El amor se me va Y no sé si conviene Hacer del corazón Un refugio sincero Sí o no Y ya apuesto si te he de sincero He de confesarte Esperaba algo nuevo No sé No sé qué Solo sí Hace tiempo que estoy aquí Hace mucho estoy solo sí Respirando a pesar de ti Hace siglos que sigo aquí Hace tiempo estoy solo sí Aleteando frenético Sobrevivo a pesar de ti Hace mucho que sigo aquí Hace un río de lágrimas Y en las culpas más íntimas El amor se me va Hace mucho que sigo aquí Hace un río de lágrimas Y en las culpas más íntimas El amor se me va Gracias por ver el video